Soy Juan Laborda, el responsable del departamento de mercados de finanzas. Lo que voy a hacer es introducir simplemente o explicar los dos casos relativos al módulo de estadística aplicada a los mercados. Son dos ejemplos sencillitos de lo que se ve en el módulo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, a partir de los datos de precios de tres acciones, se os va a pedir que hagáis una serie de cálculos. Obviamente, vais a tener que trabajar con rendimientos mensuales a partir de los precios y a partir de ahí se os va a pedir que analicéis cuál es la rentabilidad esperada y la desviación típica bajo el supuesto de normalidad. Se os pedirá también para una cartera que calculéis esa desviación típica y rentabilidad esperada para toda la cartera y que luego hagáis una representación gráfica. Son ideas muy sencillitas de aplicación de aquello que hemos ido viendo en el módulo. El caso segundo es una aplicación del modelo de regresión lineal simple en el cual, como sabéis, expresamos una variable en función de otra. En este caso vamos a utilizar el modelo CAPEM, el famoso modelo beta de William Sharpe. En el que vamos a hacer, vamos a expresar el rendimiento en exceso de un activo respecto al activo seguro en función del rendimiento en exceso del mercado respecto a ese activo seguro. Y se os van a dar una serie de datos y se os va a pedir que contrastéis, que hagáis contrastes de hipótesis, que en relativo a si esta acción en concreto en relación al mercado sigue una u otra pauta. Son dos ejemplos sencillos, pero bastante interesantes de aplicación práctica con datos reales donde aplicamos los conceptos aprendidos a lo largo del módulo. Son dos ejemplos. 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 Son dos ejemplos.